Bien, y a esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con el almirante jefe Remigio Ceballos Hichazo, ministro de Interior, Justicia y Paz, a propósito del tema de las lluvias en el estado de Mérida. Ministro, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Nos encontramos en pleno periodo lluvioso tormentoso por las elevadas temperaturas de esta época del año. Se estiman, asimismo, lluvias por los próximos 10 días y estas se producirán en horas de la tarde y de la noche. En este momento, la onda tropical número 38, al norte del Zulia, continúa su desplazamiento al oeste, saliendo del país. Y la onda tropical número 39, sobre nuestro oriente, con poca nubosidad asociada ahora, estas dos fortalecen esta zona de convergencia intertropical. Y bueno, se han afectado con abundantes lluvias, abundante nubosidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento en las áreas de Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Trujillo, Portuguesa, Apure y Centro Norte Costero. En este momento, todo el sistema de gestión de riesgo, protección civil, los bomberos, se encuentran junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, haciendo una atención constante a todas las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias, sobre todo en el estado de Mérida. Estamos en contacto directo y permanente con las autoridades del estado. Y continuaremos enviando insumos, alimentos y ayuda en general para garantizar el bienestar de todo el pueblo venezolano.